Cerca de 2.000 funcionarios del distrito se reunieron en el Parque Simón Bolívar para participar en la carrera de recreo deportiva 5K Funcionarios por Bogotá. Son actividades que buscamos con propósito para que los servidores públicos generemos retos a nosotros mismos. Es la primera carrera de estas características de recreo deportiva con servidores públicos. Los asistentes fueron muy puntuales con su llegada a esta actividad del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. La jornada empezó a las 8 de la mañana con una previa activación física para todos los corredores. Es bueno que también la misma Secretaría Civil genere estos espacios para sus trabajadores porque no muchas veces se tienen en cuenta los trabajadores del Estado para este tipo de carreras. La carrera tuvo un recorrido de 5 kilómetros en los que los funcionarios públicos de la capital pudieron correr en compañía de sus familiares y sus mascotas. Me parece que estos eventos son muy buenos porque integran a todos los funcionarios públicos. Me parecen unas iniciativas buenas. Lo importante es que se masifique el deporte. Nos incentivan a participar y es muy bueno para la salud y para mantener una vida sana. Esta fue la segunda edición de esta carrera organizada por la Alcaldía de Enrique Peñalosa para incentivar a todos los funcionarios públicos, pues ellos son quienes hacen posible una Bogotá mejor para todos.